¿Qué tal amigos? Muy buenos días y bienvenidos a esta emisión de Cadena Sur Noticias de lunes, hoy es lunes, veintinueve de enero del año dos mil dieciocho, a unos días ya de concluir el primer mes del año, atención, atención, se nos va, se nos va ya, el dos mil dieciocho, y eso que apenas entramos a él, así es que hay que revisar las metas para este mes, cómo se ha avanzado, cuántas se han logrado, para, pues, vivir acorde a nuestros proyectos. Les saludamos desde los estudios de Cadena Sur Multimedios, ubicados en la avenida cinco de febrero, número ciento treinta y uno, aquí en Jojutla de Juárez Morelos, transmisión totalmente en vivo, así es que a partir de este momento, usted puede hacer algún comentario, hacer algún señalamiento, crítica, por nuestras diferentes plataformas electrónicas que ya aparecen en pantalla, o directamente a nuestras líneas telefónicas, que también ya está usted viendo, dos cincuenta y cuatro cuarenta y seis, línea directa, y también ciento veinte, veintiocho noventa y cuatro, y también aparece ahí el número telefónico para mensajes de texto. Vamos a comenzar, si le parece, con los con los festejados de hoy. Y este lunes, este lunes veintinueve de enero, usted lo sabe, día importante, día de comenzar actividades, día de pues planear la semana para que todo nos salga bien, todo nos salga de acuerdo con nuestras expectativas, para que podamos disfrutar tanto de nuestras actividades profesionales como personales, y el día de hoy, veintinueve de enero, de acuerdo con el santoral católico, el día de hoy se festeja, aquí está, aquí está, dice el calendario católico, que el día de hoy se festeja a Pedro Nolasco, también a Constancio, Gildas, Juventino, Mauro, Sarbelio, y Sulpicio, felicidades a las y los que cumplen años, felicidades a las y los que celebran cualquier fecha en especial, usted lo sabe, hoy es un día especial, es diferente, es único, vívalo, disfrútelo, trabaje con entusiasmo, no se esté quejando, mejor vea para adelante, bueno, es la recomendación, ya si usted quiere, pues puede seguir sufriendo, ahí ya, cada quien, bueno, después de este santoral, vámonos ahora a la información, a esta hora de la mañana, en este espacio, usted lo sabe, ya, noticias, y comenzamos con un repaso en medios nacionales. Y el sitio de noticias del periódico El Universal, en este momento, en su edición en línea, informa lo siguiente, advierten de liberación de casi tres mil reos, dice la nota, robo, violación, y secuestro entre sus delitos, liberación de casi tres mil reos, regala Juan Cepeda, vinos, totalmente palacio, dice la nota, tras hallarlo, alumno de la UNAM, no recuerda su nombre. En otra nota dice, AMLO, lidera preferencias rumbo a comicios, según encuesta. También, Wi-Fi gratis en el metro, aguas con tus datos personales, es lo que dice, Wi-Fi o Wi-Fi en el metro, gratuito, tenga usted precaución con los datos personales. También gastan dos ciento cinco millones de pesos para reparar edificios de la Cámara de Diputados dañados por sismos. A tres años de la explosión, olvidan al hospital de Coajimalpa, por un diseño que acredite el al artesano, dice esta otra nota, y Renato Sález dice, Chihuahua pidió trasladar de penal a exsecretario del PRI. En contraste, el sitio de noticias del periódico Excelsior, en su edición en línea, en este momento, dice lo siguiente, dice su nota principal, aquí está, dice el TLC castiga soborno y corrupción, dan certeza a inversiones. En otra información, señala alumnos de prepa ocho, exigen esclarecer el caso Marco Antonio. También Marco Antonio no tenía golpes y se respetaron sus derechos, dicen los policías. Aspirantes reportan gastos de doce punto dos millones de pesos. Anaya exige al gobierno redoblar seguridad para las elecciones. Descarta, descarta PGJ Ciudad de México que Marco Antonio haya sido secuestrado. Promete MIT, política salarial agresiva a favor de maestros. Trafican datos en quinientos mil dólares, dice otra nota, destapa AMLO Alcuau para el gobierno de Morelos. ¿Cómo la ve? La semana pasada le informábamos de esta situación, se había anunciado una encuesta entre Rabindranath Salazar y Cuauhtémoc Blanco, el ganador sería el candidato al gobierno de Morelos por el partido Morena, hoy esta nota dice destapa López Obrador al CUAU para el gobierno de Morelos. ¿Cómo la ve? Ya habrá tiempo de platicar de este tema, termino lo que informa este periódico con esta nota que dice ataque contra militares en Afganistán deja quince muertos. Vamos ahora a la información estatal, vamos a la información local y regional de lo que ocurre en esta región sur y en todo nuestro estado de Morelos. Vamos a Zacatepec, usted recordará que tras el sismo se dañó el mercado, les dijeron primero que los iban, le iban a construir un mercado totalmente nuevo a los locatarios, luego que siempre no, que era un edificio protegido por el INAH, en esta situación se salieron al estacionamiento del estadio Agustín Coruco Díaz y ahí les va mejor, dicen que desafortunadamente por las condiciones en que está Cojutla, la gente de esa zona prefiere ir a ese mercado alterno que se ha creado en Zacatepec. Las precarias condiciones en las que quedó el comercio de Cojutla tras el terremoto, beneficiaron indirectamente a los locatarios del mercado de Zacatepec, que si bien también tuvieron que salir por los daños al inmueble, han mejorado sus ventas en su nueva ubicación, el estacionamiento del estadio Agustín Coruco Díaz, confirmó la representante de ese centro comercial, Janet Romero Gómez. Desafortunadamente creo que la desgracia que tiene la mayor parte de Cojutla también ha avivado un poquito más a Zacatepec, digo una desgracia porque pues no nos da gusto, verdad, porque Cojutla pues está devastado, pero de alguna manera esa parte nos ha apoyado, nos ha ayudado mucho, quizá porque estamos en el centro, la gente está más a gusto de venir aquí, tienen estacionamiento, digo vamos, tienen, no tienen subidas ni bajadas, está todo parejo, eso que es algo que les gusta mucho a las, a los clientes, más que nada. Dijo que actualmente son los propios comerciantes los que cobran el derecho de piso para mejoras del lugar y ahora construirán nuevos baños por los que también van a cobrar. En cuanto a la remodelación del mercado municipal, señaló que aún no se sabe cuándo se hará. Tenemos una plática con el gobierno del estado, una fundación que viene por parte de este, de Carlos Slim, me parece, tenemos una plática con el presidente de esta semana que viene, vamos a tener una plática interna para ver qué medidas, qué es lo que viene, tiene que avanzar para yo podérselos comunicar a a mis compañeros comerciantes y ver de qué manera se va, la mejor manera de solucionar esta situación. Asimismo, refirió que el estacionamiento se lo van a entregar a la administración del estadio para que ella se encargue de su manejo. Cadena Sur Noticias, Evaristo Torres Ocampo. ¿Qué le parece a usted? Pues ahí está lo que dice la dirigente del mercado, pues que les ha ido mejor en el lugar en el que están, y bueno, también hay que señalar que pues no se debe dejar de lado la rehabilitación del mercado donde estaban, qué va a pasar, no se sabe hasta el momento, dijo que iban a sostener una reunión, vamos a esperar los resultados. Y por otra parte, otro inmueble también dañado por el sismo que lleva meses cerrado, es el Hospital Meana. Aquí le hemos pasado información de las quejas de los ciudadanos que llegan, la restricción que hay para entrar, la escasez de medicamentos, de material, y todo ello, y bueno, la gente está esperando la rehabilitación de este hospital porque da servicio a seis municipios de esta región sur, imagínese la cantidad de población que atiende, pues no hay fecha. La secretaria de salud reconoce que sí hay dinero del Fonden para repararlo, pero al momento del sismo se estaba gestionando otro recurso, del cual también ya le hemos hablado aquí, una diputada federal que lo gestionó, pues se quejaba de que el gobierno de Morelos, particularmente la Secretaría de Salud, no estaba haciendo los trámites de con la agilidad suficiente. Bueno, pues ese recurso que todavía no llega y que ya tiene rato que se había autorizado, se va a juntar con el del Fonden, por ello dicen que no se sabe para cuándo se va a comenzar a trabajar en el hospital Meana. Para rehabilitar el hospital general Ernesto Meana del municipio de Jojutla, afectado por el pasado terremoto, se conjuntarán recursos del Fonden y otros gestionados antes del sismo, informó Ángela Patricia Mora, secretaria de salud del estado. En entrevista explicó que se conjuntarán recursos del Fonden de ocho punto cinco millones y cien millones de pesos de la federación para fortalecer las áreas afectadas como hospitalización, rayos X, entre otras que resultaron dañadas. Estamos esperando un recurso que va alrededor de los noventa, cien millones de pesos, entonces no queremos intervenirla porque al caer recurso podríamos estar como metiendo dinero en algo que pues después va a tener una mejora sustancial. Entonces en este momento ya estamos con las últimas etapas con el registro en cartera en hacienda para poder tener el recurso desde el proyecto ya concluido. Reconoció que las áreas cerradas han ocasionado la molestia de los pacientes. Finalmente el hecho de que el hospital haya sido afectado de inicio y que hubiéramos tenido que evacuarlo y que ahorita todavía no esté restablecido al cien por ciento pues genera algunas pequeñas incomodidades para la población, pero decirles que pues es en beneficio de ellos porque lo que se busca justamente es que el hospital quede un hospital renovado. La secretaria de salud afirmó que el inmueble no presenta daños estructurales y actualmente opera en un ochenta y cinco por ciento. Finalmente dijo desconocer en qué tiempo llegará ese recurso, pero refirió que está en la última etapa del procedimiento para el proyecto integral de rehabilitación. Cadena, sus noticias, Dulce Rayo. Vea usted, vea usted, así estaba el hospital antes de lo que le pasó y ahora pues la nave principal está cerrada, la gente entra por el área de urgencias y pues todos los días, vea, y todos los días hay gente ahí esperando, le digo, ahí hay unos guardias que le dicen, ¿a qué viene? ¿A qué viene usted aquí? ¿Qué quiere? ¿Cómo que qué quiere? Pues vengo a recibir atención médica, ¿no? Pero pues los guardias son guardias, para eso los contratan, para estar vigilando, para que no entre más de una una acompañante por persona, para que pues no se sature el interior, así están las cosas, ¿cuándo llegará ese dinerito? Aquí le dimos cuenta de esa situación ya hace meses, de este recurso federal gestionado, del FUNDEN hay como ocho millones, me parece, ocho y medio millones, pues que con sumados a los cien millones, pues sí, ya hacen una cantidad que permite, dice la Secretaría de Salud, pues proyectar mejor, no rehabilitar cosas que después se vayan otra vez a cambiar, eso es lo que argumenta, pero pues ya urge este espacio de atención médica en la zona sur, y por cierto, interrogada acerca de las jardineras, se le preguntó que por qué sí están haciendo jardineras, en lugar de rehabilitar el hospital, hacer alguna entrada, una algo emergente, pues ella se sorprendió un poco, parece que no sabía que se estaban construyendo esas jardineras, dijo, ese no es recurso, ni del FUNDEN, ni de estos cien millones que nos van a entregar, debe venir de otro lado, pero no supo de qué lugar. Bueno, y ve usted este fin de semana aquí en Jojutla, sucedió algo que bueno, parecía que otra vez teníamos problemas con algún temblor o algo, porque empezaron a trabajar las máquinas, mucha gente no lo sabía, empezó a sentir este ruido, este temblor, este tremor de la tierra, muchas personas se alarmaron, ¿qué está pasando? Salieron de sus casas, había preocupación, bueno, pues se trata de que ya comenzaron los trabajos de la construcción del nuevo Jojutla, así dicho, este fin de semana, el propio gobernador del estado Graco Ramírez inició con los trabajos de sustitución de redes, tanto de drenaje como de agua potable y drenaje pluvial, con lo que se inicia ya la reconstrucción del nuevo Jojutla, se iniciaron en la avenida constitución del cincuenta y siete, se van a invertir treinta y dos millones de pesos, se van a cambiar dos y medio, dos punto seis kilómetros de redes de agua, tres, no, cuatro punto tres de drenaje sanitario, y uno punto dos de drenaje pluvial, el gobernador dijo que se resolverá el problema histórico de inundaciones, sobre todo en la unidad del Higuerón, así dijo, debió haber dicho unidad de Infonavir Higuerón, afirmó que la reconstrucción permitirá corregir todo lo que estaba mal hecho, a caray, así lo dijo, para tener así un mejor Jojutla. Una vez que concluyan estas acciones, se va a realizar la pavimentación, otra vez, se acuerda usted del gobierno actual, que tanto esfuerzo le costó su única obra magna, pavimentación, más que pavimentación con asfalto del primer cuadro, bueno, pues ya no sirvió de nada, ya lo quitaron, otra vez se va a pavimentar la calle principal, calles y banquetas con concreto hidráulico, estampado, se instalarán redes subterráneas de energía eléctrica, telefonía e internet, además se intervendrá la plaza principal, la la plaza principal, otra vez, se acuerda usted, que apenas hace un trienio, dos trienios, se invirtió ahí en la, en el Zócalo, bueno, pues está anunciando que otra vez se va a intervenir, se mejorará el alumbrado público, si se instalarán jardineras, se mencionó que en aproximadamente siete meses concluirá la reconstrucción del nuevo Jojutla, siete meses, finalmente se pidió a los comerciantes y ciudadanos su comprensión, apoyo, y colaboración, ya que las obras causan molestias temporales, pero los beneficios serán permanentes. Pues ahí está, y esto de inmediato detonó una gran cantidad de opiniones en redes sociales, la mayoría cuestionando, cuestionando el asunto de por qué tirar lo que no está mal, ¿no? El caso de la Alameda, el caso del Zócalo, donde dicen, pues si apenas se, se le metió mano, recuerde usted que el Zócalo pasó a Plaza de la Democracia, a Plaza de la Soberana Convención Revolucionaria, que le tocó a este gobierno municipal precisamente, develar la placa correspondiente, nuevito ahí el, el Zócalo, bueno, pues otra vez, la verdad es que no conocemos el proyecto en su totalidad, lo vamos a investigar, pero le digo ya en redes sociales, pues los comentarios están en este sentido, hay gente que ve aquí pues opción para poder decir que se hizo mucha inversión, en fin, hay muchos comentarios en este asunto de la reconstrucción del nuevo Jujutla, en donde pues otra vez, no tenemos imágenes todavía, le vamos a presentar unos minutos imágenes de cómo está Jujutla, otra vez la avenida principal, totalmente desecha, totalmente intransitable, cuando apenas, apenas estaba recuperando esta vialidad, pues ni hablar, así se había anunciado, aquí se lo dijimos a tiempo, aquí le dimos cuenta de la intención del gobierno, aquí le detallamos que fue en una reunión, pues casi privada, a la que no se invitó a los medios, no se hizo pública, donde se dio a conocer este proyecto, en el, en el que sí estuvieron, pues autoridades municipales, algunos comerciantes, ahí se dio a conocer este proyecto, la mayoría de los ciudadanos, nos hemos percatado, no lo conoce, pero bueno, ya comenzó, así es que todo este alud de comentarios, pues vienen ya después de que se iniciaron los trabajos, siete meses, siete meses más de estas condiciones en Jujutla, y como le digo, la carpeta que presumía el gobierno municipal, esta carpeta asfáltica, que también tantos comentarios negativos desató, pues ya no existe más, diez millones de pesos prácticamente tirados a la basura, claro, hay que decir también que nadie se esperaba este terremoto, así es que así están las cosas ahora en Jujutla, y en Tlaquiltenango, pues también, también hay circunstancias de este tipo, tras ochenta años se va a demoler el edificio que albergaba las escuelas Miguel Salinas, edificio histórico, donde estuvo alguna vez o por varios años la presidencia municipal, hoy estos edificios ya van a ser derribados. Dos de febrero estaría por cumplir ochenta años el edificio que albergaba las escuelas primarias Miguel Salinas y Rafael Ramírez, ubicado en el centro de Tlaquiltenango. Este próximo lunes veintinueve de enero se iniciará el proceso de demolición del inmueble que resultó severamente dañado tras el sismo del pasado diecinueve de septiembre, por lo que autoridades escolares realizarán una pequeña ceremonia para despedir el edificio emblemático del centro del municipio. Tuvimos una entrevista con gente de Medellín que vinieron junto con la constructora para señalar, ¿verdad?, el día para iniciar la demolición del municipio. Es el día lunes a las no y media de la mañana. No, 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 primero tienen que hacer la demolición y ya después, en base al terreno, a cómo sean ellos, será el plano ya de cómo va a quedar la institución la nueva. Sí, el lunes a las no y media pretendemos hacer un homenaje de despedida a nuestra institución educativa. Pues si estuvieran, si pudieran estar presentes, pues, para darle el adiós a nuestra escuela. Ok. Porque se va a iniciar la demolición y pues ahora sí que así como la conocemos será salida el lunes donde, hasta donde la veamos. Cadenas o noticias por Maldonado. Mucho histórico más que se va, pues, del terremoto, mucha gente estudió ahí, mucha gente de Tlajiltenango, la escuela, pues, está en pleno centro, y le digo, a un costado estaba la presidencia municipal, pues, ya la presidencia ya no está, la escuela está en malas condiciones, y es lo que se vive hoy en aquel lugar. Bueno, y en más noticias, usted recordará, aquí le hemos dado mucha información de esta fundación budista taiwanesa, que llegó y entregó apoyos, trajo atención médica, y esa filosofía permeó a mucha gente de esta región sur, fíjese usted, mucha gente se dio cuenta de que, pues, la filosofía que traen es es universal, es única, de mucha filantropía, y bueno, algunos voluntarios se quedaron para seguir esa escuela, para seguir esa manera de hacer las cosas de esta fundación, pero en los últimos días hay señalamientos de que se está aprovechando el nombre de esta fundación para pedir documentos, supuestamente para dar apoyos, atención, atención, eso es falso, aunque integrantes ya voluntarios de esta fundación siguen aquí en la región, alertan sobre que están haciendo encuestas, pero no piden ningún documento. Voluntarios de la fundación budista Sushi alertaron de la presencia de falsos voluntarios de esta organización que están recabando documentación, por lo que llamaron a la población a no dejarse engañar. Ivonne García, coordinadora de voluntarios locales de esta fundación, informó que en días recientes vecinos de Tlaténchi denunciaron este hecho. La verdad desconozco quién y cómo, a qué hora, dónde, no sé, pero me dijeron que en Tlaténchi están recabando documentos para los chinos. Aclaró que trabajan en recabar información que solicitarán casa por casa para contar con una base de datos de la población. Información, pero esa nosotros vamos a ir, no vamos a recabar documentación, vamos a ir a visitarlos, nos estamos dando a la tarea de ponernos de acuerdo para poder recabar la estadística de salud de cada ciudadano, cómo está su situación actual, después del sismo. Informó que también recaudan información de iglesias y escuelas de los cuatro municipios del sur. Agregó finalmente que suspendieron la campaña de limpieza que se efectuó esta semana en Jojutla y Zacatepec, pero será reanudada el 30 de enero. Cadena Sur Noticias, Dulce Rayo. Bueno, pues tenga usted precaución, cuidado con esta situación. Qué pena que ocurra todo el tiempo, en todos lados, esta situación, el engaño, la trampa, la estafa, quiénes serán los que están pidiendo los documentos, qué tipo de documentos, no se pudo precisar, probablemente sean credenciales de elector, ya ve usted que están aspirantes a candidatos independientes solicitando el apoyo y ya se detectó, ya se detectó que algunos aspirantes, uno aquí en Morelos, veintitrés, veinticuatro en todo el país, están haciendo trampa con las credenciales. Tenga usted precaución, no vaya a ser víctima de un fraude que le pueda perjudicar. Y es que esta fundación, pues sí que trajo beneficios a muchísima gente damnificada. Bien, es tiempo de ir a un corte de información comercial. Ah, déjeme ver si ya tenemos, tenemos ahí ya las fotos. Ok, para que le pasemos cómo está Jojutla, toda esta avenida principal ya prácticamente otra vez devastada, pero ahora sí ya quitaron todo, todo el pavimento, así es que, pues ya lo veremos en unos minutos, mientras aproveche usted esta información comercial, seguramente le será útil. ¡ Consuelo! Gracias por ver el video. En Morelos, nuevas carreteras para avanzar. Con una inversión de 110 millones de pesos, inicia la construcción de los libramientos Casa Blanca y Tlatenchi del municipio de Jogutla. Con una longitud de 8.9 kilómetros que beneficiará a 150.400 habitantes y productores. Unidos por Morelos. Tras 11 años en Cadena Sur Multimedios, queremos seguir cerca de ti. Envíanos una foto o video con tu denuncia ciudadana a cualquiera de nuestras redes sociales y de seguro tu queja se escucha. No olvides visitar nuestro portal oficial www.cadenasurmultimedios.mx y entérate de todo. Cerería La Providencia, venta y reparación de niños Dios. Conoce nuestro extenso surtido de vestidos, aprovecha nuestras promociones. Viste tu niño Dios y llévate una vela de la candelaria. Y en la compra de una vestimenta, restauración gratis. Además, te ofrecemos variedad en productos religiosos. En Cerería La Providencia, agradecemos tu preferencia. Gracias. 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 Bien, y el día de hoy es lunes y como cada lunes, usted lo sabe, tenemos nuestra sección de análisis periodístico, de toda la información que se genera en el estado de Morelos vista desde otro punto de vista vista desde el punto de vista de la experiencia, del conocimiento que tiene el reconocido periodista a larga trayectoria Oscar Davis Martínez que ya sabe tempranito, llega temprano puntual, aquí está con nosotros Oscar, buenos días. Buenos días, Ebristito Gracias a tus órdenes. Pues bueno, Oscar desafortunadamente por motivos profesionales no pudiste estar aquí la semana anterior, pero cuánta cosa ocurrió ¿no? Empezando por este asunto de la detención del doctor Alejandro Vera, ex rector el cual ya había tenido algunos escarceos, algunas escaramuzas con el gobierno de que te vamos a detener denuncias y demás, hoy pues ocurrió, ocurrió lo que se había anticipado pero curiosamente Oscar, según entiendo, ayer mismo ya se le exonera de toda esta situación fue, pues fue más un escándalo político que otra cosa. Efectivamente igual que cuando catearon la casa de Vera Jiménez hace algunas semanas y trataron de atraparlo, creo que era a madrugada o a medianoche Así es Este, es una persecución terrible, Ebristo, que demuestra que en este estado pues todos los instrumentos del aparato, no solo el aparato de justicia, el aparato administrativo, todo, todo se usa contra los enemigos en este caso, con la complicidad de la secretaria de Del sindicato Del sindicato de trabajadores administrativos de la OEM que lo acusó de desvío de recursos porque decían que en su momento lo que tenía que haberse entregado por vía cuotas sindicales al sindicato algo así no estoy no puedo hablar de eso con precisión se utilizó para pagar los salarios ya ves que el año pasado tuvieron muchos problemas y al inicio de este entonces pero esa cuestión se rectificó de inmediato o sea, el dinero que no se le dio al sindicato en prestaciones o lo que haya sido se usó para pagar quincenas y de eso lo acusaron de desvío de recursos extrañamente el propio fiscal anticorrupción acudió él dice en una tontería en la que se exhibió solo en cadena nacional que él acostumbra ir a las detenciones para ver que no violen los derechos humanos de los detenidos o algo así más o menos pero el rector tuvo ahí un fallo en cuanto a a su defensa jurídica porque ya ves iba como 8 o 10 amparos un legajo de páginas que lo protegían pero de eso no estaba protegido finalmente causó tanta indignación social esa abusiva detención porque para esto no era un delito grave el fiscal se amparó en el hecho de que lo había notificado en su domicilio y que nadie les contestaba y por eso pensaron que ya se había dado la fuga y que era necesario detenerlo cuando la calidad del delito no ameritaba todas esas cosas después lo llevaron a Tlacholoaya directamente donde dice que lo desnudaron no lo golpearon pero lo desnudaron o sea estamos hablando de unos abusos terríveis sí de vejación pues ajá y el juez que emitió porque dicen que no fue el fiscal anticorrupción el que ejecutó propiamente la bueno sí la detención pero que era por un juez pero él le pidió a ese juez que casualmente había sido director de no sé qué en el gobierno actual o sea una cadena de complicidades que no se oculta detuvieron a Vera Jiménez te decía pero hubo tal indignación y se prepara para hoy una protesta creo que de la Paloma de la Paz o no sé dónde que para evitar la protesta de hoy el viernes eso fue el jueves el viernes trataron de adelantar la audiencia para esto le decretaron este ¿cómo se llama? arraigo domiciliario después de que ya había aparecido y trataron de acelerar su liberación el viernes pero no se presentó la acusadora para desistirse porque no hay un delito que hay que perseguir y este se pospuso continuó el arraigo y debería haberse terminado hoy en la audiencia pero pues tienen tanto miedo ya de lo que pasó quienes hayan cometido ese abuso que adelantaron la audiencia para ayer allí se acudió ya la secretaria general del sindicato de administrativos se desistió del delito y el fiscal en lugar de decir que se le fue otro suponiendo que hubiera evidencias firmes sobre lo que lo acusan dijo que no obstante que salió en libertad por este delito está bajo dos procesos más uno creo que por corrupción y otro por enriquecimiento ilícito donde lo en esa denuncia de Evaristo lo acusan de haber comprado creo que cuatro casas por un valor por decir algo de tantos millones de pesos cuando en realidad ya lo explicó tanto él como su esposa tenían una casa la vendieron y se compraron otra mejor y otra o sea fue una venta tras otra venta pero deshaciéndose de los primeros no es una acumulación de cuatro casas sin embargo pues en lo que se se desenredan los amparos y todo lo demás y la otra es por desvío de recursos este de el manejo y también lo de la contratación de un crédito sin el aval del congreso cuando lo contrató cuando no era un requisito no dudo que pueda haber anomalías administrativas porque en el manejo de tanto dinero siempre algo se pasa o pudiera haber algo de mala fe pero no lo ha podido demostrar el gobierno sino simplemente ha querido meter a la cárcel a este hombre luego por ejemplo el fiscal explicó en cadena nacional que lo detuvieron porque fue a un restaurante Vera Jiménez en donde casualmente el jefe de la policía estaba allí y por eso aprovechó y lo detuvo cuando también apareció el fiscal bueno cada historia que se ha construido y él dijo para justificar para justificar y él dijo al salir de la del proceso ayer alrededor de la una de la tarde creo este que pues eso lo fortalece y que está seguro de que va a competir por la gubernatura y obviamente él ha dicho que cuando llegue al gobernador pues ya sabes a quién va a meter a la cárcel porque este pues dice que va va a corregir los agravios que se han cometido en los últimos años el caso es de que eso calentó el panorama electoral que ayer hervía por las declaraciones de López Obrador así es de las cuales hablaremos en el segundo porque habría que cerrar este asunto Oscar esto ocurre en dos mil diecisiete y como decía yo al inicio de tu presentación pues tú has vivido muchos temas de este tipo y recordarás mil novecientos ochenta ochenta y cinco desde los setenta o todavía atrás que yo me acuerdo este tipo de situaciones pasaba en los gobiernos del PRI recordarás al enemigo político SAS marcaje personal meterlo a la cárcel eliminarlo totalmente o sea en esa parte prácticamente nada hemos avanzado desde los setentas que yo me acuerdo a lo mejor tú te acuerdas de más hasta el dos mil diecisiete el poder al servicio del gobernante para eliminar a sus adversarios mira ha habido cambios sobre todo en la cuestión de los derechos ahora es posible liberarte de esas acusaciones pero tiene que pasar un tiempo o sea no es automático recurres a la justicia federal y bueno la diferencia que por lo menos en Morelos existe entre los jueces federales y los jueces locales te puede ayudar a obtener tu libertad cuando antes tenías que poder irte a la cárcel pero el detalle es que no es rápido hubiera por lo menos dos o tres meses que se hubiera quedado en prisión si no hubiera sido por la presión social que se aplicó es que esa es la otra cosa me parece que ahí tienes razón que si ha habido algunos cambios ya la gente opina más se participa más se enfrenta más se opone más y también pues se encuentran estos obstáculos ahora sin embargo pues la práctica es la misma tristemente es la misma y mientras se presume de que Morelos es un país un estado de libertades sabemos que no lo es o de leyes por lo menos bueno siempre ha sido de leyes desde que se restauró la soberanía de Morelos en 1937 imagínate desde la revolución se canceló el gobierno propio del estado de Morelos y no me acuerdo si fue en el 37 cuando el gobierno federal volvió a como se dice a darle otra vez la autonomía se eligió diputados nuevamente se hizo una constitución para Morelos pero hemos sido de leyes pero no se han respetado nosotros estamos llenos de leyes de todo este país y este estado en particular las últimas dos legislativas legislativas legislaturas eso lengua la traba ha habido diputados que han padecido según clasificación de otras personas pero me apropio de esa frase diarrea legislativa y han cambiado las leyes por cambiarlas simplemente entonces estamos llenas de leyes muchas de las cuales se contradicen una con otra o hay unas son revolucionarias y que dan un montón de derechos pero luego hacen otra para anularla por ejemplo en Morelos la mujer no tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo por una reforma constitucional y nadie lo cambió aparentemente tenemos el derecho a tantas cosas pero si lees la letra chiquita hay formas de que esos derechos se conculquen o se pospongan indefinidamente y al final el resultado sea el mismo no se pueden ejercer claro y hablando del caso del rector llama la atención que ahora los los focos o más bien las lámparas se enfoquen a este fiscal anticorrupción que aquí ya lo habíamos dicho Oscar su elección pues estuvo un tanto cuanto o mucho irregular y ahora es el blanco de los señalamientos ¿no? ¿será el sacrificado de todo esto? mira pues con que caiga ya sería ganancia ¿no? este él es el más tonto de toda esta cadena y pues bueno se lo merece porque realmente ha demostrado serlo él durante un año y medio que no había una ley reglamentaria hizo absolutamente nada como fiscal excepto una cosa bien importante para él cobrar nunca dejó de cobrar un centavo a pesar de que durante más de un año hizo nada absolutamente nada y ahora hace lo que le mandan y le truenan los dedos y va para allá va para acá y pues me se me hace una justicia divina el que ahora lo desconozcan y digan que tiene que renunciar y realmente debería de haber renunciado desde el primer día en que fue nombrado si se trata de Juan Salazar fiscal anticorrupción nombrado en la pasada legislatura y que era perdón que te interrumpa era consejero jurídico del gobierno entonces está en un conflicto abierto de intereses porque su labor es buscar casos de corrupción con sus patrones y además trabajó sin el comité ¿cómo se llama? Comité de Transparencia Ciudadanos Comité de Participación Ciudadana que todavía no ha sido nombrado es único y ahora vean ustedes en sus primeras intervenciones lo que sale y ahora el propio gobierno digo a través de la dirigencia estatal del PRD está pidiendo su salida Sí, por ejemplo a él se le fue alguien que tiene acusaciones muy fuertes y sólidas de corrupción como Miguel Ángel Colín por ejemplo el único que tiene en la cárcel es a Jesús González Otero exalcalde de Cuauhtla acusado de desviar creo que no me acuerdo si 8 o 80 millones 80 millones de pesos pero él porque tuvo una mala defensa pero si hubiera tenido un buen abogado estaría también en la cárcel pero gente con tan sólidas evidencias de corrupción como Miguel Ángel Colín el exalcalde de Temisco quedó exonerado o sea lo metieron a la cárcel pero quedó exonerado porque nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito y ahora puede disfrutar de todo aquello que desvió imagínate imagínate ese es otro tema pendiente con el fiscal anticorrupción que para eso se crearon para evitar la corrupción y bueno aquí seguimos igual y justamente tú mencionabas el asunto de Cuauhtémoc Blanco se difunde ya en medios lo escuchamos en redes los comentarios de que López Obrador ya prácticamente le dio el aval y pues sería el virtual candidato al gobierno de Estado Morelos Cuauhtémoc Blanco con todo lo que trae atrás dijo López Obrador ayer que era el mejor ubicado en las encuestas y pues bueno si Morena iba a elegir a su candidato por encuestas quizás se refiera a eso ayer se buscó a la dirigencia de Morena y de los partidos que forman la coalición y nadie confirmó que Cuauhtémoc vaya a ser el candidato hasta que se haga el anuncio oficial probablemente pues López Obrador así como es pues ya ya los liberó el secreto pero eso también no se no suena bien para Morelos Cuauhtémoc Blanco es una persona extremadamente popular y carismática pero que no gobernó correctamente no sabemos si no gobernó correctamente por todas las trabas que le pusieron recuérdese que se le quitó la policía problemas con la basura los comerciantes el agua el gobierno del estado usó al nuevo grupo sindical para hacerle protestas para cerrar calles para tirar la basura cuando anunció el gobierno de Cuauhtémoc Blanco un programa para invertir seis millones de pesos en un bacheo emergente esa misma noche se robaron el equipo los camiones y la máquina para bachear y no las han encontrado entonces no sabemos si Cuauhtémoc fue bueno o malo como gobernante porque todo le pasó como a Jorge Morales Barut cuando fue alcalde Jorge Morales Barut absolutamente todo 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 pero lo que usted diga todo le boicotearon cualquier cuestión positiva entonces no se pueden juzgar en términos cualitativos esas dos administraciones claro solamente se sacan conclusiones a través de la gente que le acompañó en los cargos más importantes algunos de los cuales son muy intolerantes carecen de calidad humana para tratar a la gente o carecen de de experiencia para desenvolverse allí pero todos los intentos que la administración municipal ha hecho por hacer cosas interesantes y buenas siempre han sido boicoteados entonces si las hubieran hecho y salen mal pues yo entendería que fue un mal gobernante pero no puedo decir si fue bueno o malo sin embargo él fue futbolista quizá el mejor de su generación lo que haya sido pero no es lo mismo jugar fútbol y dirigir o motivar a 11 personas a hacer algo importante a tener el destino de oficialmente creo que son 500 mil habitantes de Cuernavaca pero que la zona metropolitana abarca millón y medio y todo lo que se construye en Cuernavaca bueno está ligado a Jutepé a Huitzilán de Poztlán Temisco Zapata y es una responsabilidad enorme sobre todo porque Cuernavaca fue una ciudad bollante de atracción internacional con colonias de extranjeros de los cinco continentes y ahora pues es apenas una sombra de aquello que fue pero el que López Obrador diga eso quiere decir que ya es muy pragmático ya no es tan puro como la pureza que defendía que evitaba acuerdos que pudieran ir en contra de lo que él presentaba y ahora apuesta por aquella frase de que se haga el milagro aunque lo haga el diablo por supuesto el otro candidato de Morena no es absolutamente mejor porque Rabindranath Salazar Solorio arrastra una cadena de corrupción terrible que no se le ha demostrado porque no se le está acusando de corrupto perdón no se le está acusando de tonto sino de corrupto pero de tonto no tiene un pelo fue alcalde y después fue diputado local y presidía la comisión y presidía la comisión de hacienda del congreso local que la comisión de hacienda tiene entre sus atribuciones vigilar el uso de los recursos públicos de los alcaldes él se autovigiló y siempre se puso una palomita de 10 bueno el órgano encargado de hacer eso nunca lo cuestionó él puso a su sucesor y todavía a quien le siguió y también están envueltos en acusaciones de corrupción al grado de que Miguel Ángel no me acuerdo cómo se llama el que le siguió está acusado de haberse desviado por lo menos 200 millones de pesos no se le acusó formalmente porque lo protegían desde el congreso y luego la que siguió Silvia ya se me olvidó si la cabez diputada creo ¿no? no 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 me estoy Silvia y Ramarín es otra bueno el caso es que quien quedó después también fue bajo su sombra su protección y también con acusaciones de corrupción y no es una buena persona Rabindranath Salazar Solorio bueno políticamente hablando diríamos o en todos los sentidos mira por ejemplo aquí en Jocutla colocó lámparas este que si van a ser alimentadas por energía solar te acuerdas a la calle constitución del 57 a 10 millones de pesos el proyecto Dios mío o sea descaradamente parece el gobierno del estado 10 millones de pesos por una obra que al final no funcionó aunque hay que reconocer que después del sismo eso fue lo que alumbró las primeras semanas después del sismo la calle no la constitución fue mucho después no si bueno pero quiere decir usaron esas lámparas ajá pues no yo no vi tal cosa no yo lo vi si las que están a la izquierda en el centro en el centro la constitución del 57 porque el alumbrado estaba toda la avenida exacto pero el caso está de que eso que acabo de decir que es una apenas una descripción ese es Rabindranath al azar solo caray pues que situación yo siento Oscar que la gente si sabe como gobernó Cuauhtémoc Blanco particularmente la de la capital del estado si saben perfectamente a lo mejor algunos como no estamos en la capital todo el tiempo nomás escuchamos podemos no darnos cuenta pero estoy segurísimo que la gente si sabe al grado de que pues lo que hoy se comenta en redes no es muy favorable para el futbolista ah mira es que yo te decía yo vivo en Cuernavaca prácticamente todo el día llego aquí en la noche pero si se nota este todas las males ah porque para esto se magnifica cuando falla el agua inmediatamente sale un grupo aliado a ya saben quién este y cierran las calles y todo lo demás pero yo lo que decía es que no sabemos si todas esas cosas que funcionan mal es por la torpeza del gobierno de Cuauhtémoc Blanco o por los boicots a eso me refería claro pues vamos a dejar que la gente decida pero si sorprende la verdad si sorprende este jugador de fútbol no 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 yo lo que puedo comentar es que tú recordarás que en cualquier momento pues iba un homenaje se iba a jugar fútbol a otro lado en fin una serie de cosas él ha seguido con su vida prácticamente normal de futbolista de estrella y de todo ello pero bueno será la gente la que decida al final vamos a esperar todavía no hay candidatos son precandidatos los están definiendo y ya se verá si aparece en la boleta si de hecho el rector el ex rector Alejandro Vera dijo que él tiene hasta marzo para tomar una decisión definitiva porque es cuando se cierran los registros así es si es que hay un partido que lo aguante hasta esta fecha es correcto es correcto pues Oscar se nos ha acabado el tiempo gracias un breve comentario estuviste ahí también en la demolición de los edificios la historia también vieja de la universidad exacto la facultad donde estudié la contaduría de administración que unos días después ya comenzó a tirarse y pues bueno hubo cierta emotividad allí pero hubo aprovechamiento no faltó el Jorge Mida el Víctor Saucedo todos los políticos corruptos para tomarse la foto pero pues bueno confiemos en que esto sea para mejor escuchaba que el proyecto para reponer ese edificio va a incluir por ejemplo estacionamiento va a incluir mejores accesos más seguridad y pues bueno aquí en Cojutla que es ahí está mira ahí está la ceremonia exacto el epicentro de de del temblor pues todas esas demoliciones ojalá y sean para bien y sean para aunque están sirviendo para hacer abusos como la obra pública que describías que tumbó este la inversión de 10 millones de pesos 10 millones de pesos de la repavimentación ajá mira ahí me vi ahí estabas justamente sí en primer lugar y este pero va a ser para bien si se invierte el dinero como dicen en este edificio ojalá que sea va a quedar mejor va a ser más seguro te digo va a ser más práctico por la cuestión del estacionamiento que tanto hace falta allí mira ahí está este Víctor Saucedo es Saucedo ¿verdad? ajá Saucedo perdón que quiere ser candidato de algo para ver que roba pero bueno más allá de todo eso pues a ver dime que no explícame no puedo meter las manos al fuego por nada exacto y confiemos en que el sismo sea realmente un renacer porque los edificios de la preparatoria de la Benito Juárez y de tantas escuelas en realidad eran viejísimos la 10 de abril ajá y ya les tocaba muy cerquita a tu domicilio original exacto la 10 de abril en la zapata exacto que todas las escuelas en las que yo estudié se vinieron abajo la prepa la preparatoria la 10 de abril la facultad la cuautema la secundaria la facultad pero pues bueno bueno pues hablando de lo de Jujutla creo que ya tenemos las fotos vamos a ver ya tendremos las fotos de cómo está Jujutla ahorita vea para que veas Oscar justamente ya que lo citas tú ve cómo está ahora ve nada más uy caray la semana pasada caminé por esa calle por última vez y ayer veía sorprendido cómo la habían dejado cuando estaba en perfectas condiciones perfectas condiciones sí y acababan de arreglar te acuerdas que hicieron un bypass como le llaman una conexión para que ya no se inundara la ciudad en época de lluvias que iba hacia la calle Ricardo Sánchez ¿te acuerdas? sí o sea todo estaba resuelto pero se trata de hacer obra porque dice el refrán la sobra que algo sobra y pues está muy mal ojalá y quede bonito los cementos estampados ojalá y se apuraran pues son siete meses apenas apenas estaba reactivando el comercio ya ves que se instalaron en el auditorio los comerciantes justamente de esta avenida y ahora pues está intransitable sí porque por ejemplo el restaurante que está aquí a la izquierda el negocio de ropa que está ahí a la derecha hicieron un esfuerzo considerable invirtieron su capital para volver a la vida económica y mira todo eso está ahora en riesgo porque mínimo se les va a llenar de polvo todo todo sí y que no haya retrasos porque si los hay ya se nos viene la temporada de lluvias se acaba el presupuesto ya no van a cobrar van a parar las obras en fin pues hasta da miedo es una inconsciencia y como tú decías todo el proyecto nadie lo conoce y luego hay un grupo que se llama Jujutla Somos no sé qué estamos de pie ajá que nadie conoce pero sin embargo se les están dando este ¿cómo se dice? participaciones extrañas yo no sé cuáles sean este pues nada más para avalarlo yo creo ¿no? para avalar para avalar para avalar al ciudadano supondría yo están avalando cosas que pueden convertirse sí debió haberse socializado ¿no? como dicen también en redes algunos ingenieros incluso dicen a ver calma vean lo que se puede rescatar que habrá prioridades pero bueno en fin opiniones hay muchas y así está Jujutla en este momento gracias Oscar gracias a ti vamos a un corte y regresamos en Morelos nuevas carreteras para avanzar es maravilloso contar con esta carretera estamos asegurando el progreso inicia la construcción de la carretera Moyotepec-Temilpanuevo en beneficio de 120 mil morelenses de Ciudad Ayala y Tlalquizapán vamos a llegar mucho más pronto pero además vamos a llegar más seguros unidos por Morelos hola que tal yo soy Adriana Rivera y en 60 les tengo solo noticias cumpliendo con su compromiso con el magisterio este viernes 19 de enero el gobierno del estado de Morelos realizó un pago por 159 millones de pesos a maestros jubilados del estado de Morelos aunado a esto y realizando un gran esfuerzo el gobierno del estado de Morelos se comprometió a pagar este viernes 26 de enero el bono decembrino así como el ajuste evolutivo para maestros jubilados y la segunda parte del aguinaldo a maestros homologados y con una inversión de 25 mil 845 mil 500 pesos se llevó a cabo el pago de la beca salario a estudiantes de preparatoria cumpliendo de manera puntual el pago de este programa este pago se realizó los días 18 y 19 de enero beneficiando a 51 mil 691 estudiantes alumnos del COBAEM participarán en concurso internacional de ciencias la titular de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología apuntó que es gracias a las políticas públicas impulsadas desde el gobierno de Graco Ramírez que alumnos del COBAEM podrán participar en esta feria internacional de ciencias que se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León yo soy Adriana Rivera y en 60 letraje solo noticias bueno y antes de continuar queremos enviar una amplia enorme felicitación de cumpleaños para Valeria Salgado Delgado de parte de sus abuelos Javier y Ángeles también de sus padres Agustín y Alejandra y su hermana Denise todos ellos la están abrazando así felices contentos por el aniversario de Valeria Salgado le desean lo mejor éxito fortuna salud sobre todo y que siga siendo una buena niña felicidades a Valeria que nos ve y la aman sus padres sus abuelos desean lo mejor de lo mejor para ella vamos a más información si le parece ahora le tenemos que ah pues esto que estábamos hablando con Oscar vea usted como Andrés Manuel López Obrador dice que Cuauhtémoc Blanco es el que ganó la encuesta Cuauhtémoc Blanco ya lo dije un buen dirigente social y un buen gobernante porque es presidente municipal en Cuernavaca ha sido muy asediado por el gobernador de Morelos que es preferible olvidar su nombre no voy a mencionar su nombre y ha resistido Cuauhtémoc y no solo es también en una encuesta él fue el mejor calificado en el estado de Morelos y el pueblo es sabio el pueblo sabe lo que le conviene por eso nos da mucho gusto que nos acompañe aquí con nosotros aquí en Berriozaban aquí en Chiapas que esté Cuauhtémoc Blanco y muchas gracias de todo corazón muchas gracias a los artesanos que le darán la mata allá la voy a poner en México porque no la voy a colgar allá en Palenque no vamos allá a Palenque durante un tiempo vamos a estar en la ciudad de México nos vamos a ir a Palacio Nacional Palenque Chiapas muchas gracias feliz de la ciudad ya escuchó usted directamente a López Obrador y bueno le decía hace unos minutos que esto genera una gran cantidad de reacciones porque como usted escuchó estaba en Chiapas desde Chiapas ya hizo virtual candidato al futbolista cuando pues aquí todavía están esperando la encuesta los resultados que venga López que diga los números que enseñe la encuesta que argumente quién va a ser el candidato y por qué pues ya se fue hasta allá no buen líder social líder social Cuauhtémoc Blanco no buen gobernante ahí allá en Cuernavaca bueno pues cada quien tendrá su opinión a lo mejor se hubiera dicho muy buen delantero ah eso sí muy bueno para hacer sus desfiguros cuando anotaba gol no 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 eso hasta lo aplaude el aficionado ¿no? pero decir que es un buen líder social y un buen gobernante y sobre todo hacer el destape fuera del estado de Morelos es lo que le digo ha generado mucha mucha polémica por cierto hablábamos de de acá de lo que se está viviendo en Jujutla y tenemos comentarios en Facebook dice Gerardo Sánchez que Rabindranath y Hortensia dijeron que el alumbrado este con energía solar era una isla solar lo de ese alumbrado y yo denuncié en ese momento dice Sánchez Mote quien fue regidor yo denuncié en su momento que está conectado al 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 a caray ya no sigue no sale completo el comentario y bueno dice también que la marcha se suspendió la marcha a favor del rector el día de hoy precisamente porque se retiró la demanda ojalá nos vuelva a mandar el comentario Gerardo Sánchez porque dice denunció en su momento que está conectado al y ya no termina el comentario también saludamos a Francisca Millán aprovechamos que nos dice buenos días que tengan una excelente semana y seguimos más de asuntos políticos porque aquí en Jujutla este sábado se llevó a cabo una asamblea informativa del partido de la revolución democrática ahí estuvieron pues los dirigentes de ese partido participaron justamente la dirigente en Morelos Hortensia Figueroa el precandidato a la gubernatura del estado Rodrigo Galloso militantes y simpatizantes estos son los aspectos de esta reunión Figueroa Peralta informó que se está haciendo un recorrido por todo el estado para sostener un diálogo con la militancia que conozcan cuál es el proceso interno que están llevando a cabo para elegir a los candidatos y donde ya hay precandidatos que haya un acercamiento con la militancia es lo que dice la dirigente estatal del PRD grande ha sido la adversidad grande ha sido nuestra adversidad y grande es nuestra fortaleza grande es nuestra esperanza para trabajar en la reconstrucción que Jocutna necesita lo hemos dicho también no es solo reconstruir lo que físicamente se afectó también tenemos que reconstruir nuestra comunidad hay esta parte de lo que dijo la dirigente por cierto por cierto sobre la alianza que hizo el PRD con el PSD el Partido Social Demócrata la PRD confirmó que van a ir con candidaturas con candidaturas comunes en los treinta y tres municipios atención atención si usted es simpatizante militante del PRD tome en cuenta que hay alianza con el PSD y dijo que en los treinta y tres habrá esta candidatura común lo mismo que en los doce distritos locales en el caso de Zacatepec en el que el presidente Francisco Salinas pues es del PSD de esa de ese partido de Manó bueno y ha reiterado ha declarado su intención de reelegirse la dirigente del PRD Hortencia Figueroa dijo que en el convenio con el PSD se acordó que debe haber un método indicativo lo que significa la posibilidad de realizar encuestas para ver quién tiene una mejor oportunidad de representar una candidatura común va a ser muy importante para quienes ya ocupen un cargo y pretenden la reelección también la evaluación de su desempeño qué resultado le ha dado la gente y eso va a ser también un elemento que habremos de considerar para definir quiénes van a ser nuestras candidatas y candidatos dijo la dirigente estatal es decir pues todavía no hay nada seguro para Paco Salinas vamos a esperar a que se realice este método lo mismo que en los treinta y tres ayuntamientos y por ahí veíamos a Graciela Domínguez alguien ayer también manifestaba su apoyo para Graciela Domínguez también Isabel Domínguez en fin ya se está comenzando está comenzando bueno ya comenzó pero ya está creciendo la efervescencia de las candidaturas y aquí le reiteramos que estamos en tiempos de pre campañas justamente de selección interna de candidatos ya el próximo mes se van a ir definiendo los partidos para inscribir a sus candidatos y justamente no se pierda usted lo que le llaman la fiesta de la democracia a las elecciones el primero de julio y para ello pues deberá contar con su credencial de elector estamos ya en la cuenta regresiva estamos ya a unas horas de que cierre el trámite tanto para obtener la credencial como para hacer cualquier tipo de modificación el treinta y uno de enero vence el plazo para cerrar los trámites para obtener o actualizar la credencial para votar la demanda por esa razón se ha incrementado significativamente en esta región en esta región sur el vocal del registro federal de electores Ramiro Salgado Hernández comentó que los módulos de Jojutla y Temitsco el de Temitsco también es de la región sur del cuarto distrito quiero decir más que de la región dijo que ampliaron sus horarios para pues satisfacer la demanda que se ha incrementado hasta en un veinte por ciento más de los trámites habituales señaló que el padrón electoral para este distrito cero cuatro rebasa los doscientos noventa mil ciudadanos de los cuales aproximadamente un tres por ciento requiere algún tipo de trámite y aproximadamente el uno por ciento corresponde a jóvenes que deben darse de alta por primera vez el plazo para realizar cualquier tipo modificación cambio de domicilio reposición alta o lo que sea vence el treinta y uno de enero a las doce de la noche doce de la noche aquí en Jojutla el módulo está ubicado en el hotel monte carlo si usted está en esa circunstancia pues vaya porque tiene solamente ya de aquí al treinta y uno a las doce de la noche para tramitar para actualizar su credencial para votar después de esta fecha solamente se van a hacer reemplazos de las que se extravíen que ya las tengan estén inscritos pero se le hayan perdido se podrá hacer pero nada más ni darse de alta ni cambiar de domicilio si usted tiene su credencial y vive en otro lado y está vigente y ya no le da tiempo tendrá que ir a votar al domicilio anterior al que está marcado en la credencial y en otro tipo de temas en la unidad Morelos ya le hemos comentado de la inseguridad y no solamente en ese conjunto habitacional sino también en el aledaño está esta situación preocupante por ello en el conjunto en el fraccionamiento Bonanza que colinda con la unidad Morelos están ya colocando ya debe estar lista una caseta de vigilancia para registrar a todos los que entran y salen de ese lugar debido a la creciente inseguridad que se vive por esa zona los responsables del fraccionamiento Bonanza pondrán en operación una caseta de vigilancia en el paso hacia la unidad Morelos para controlar el paso de motocicletas y personas el ayudante de la unidad habitacional Morelos Jesús Contreras Salgado dijo que este paso ya de por sí existía cualquiera podía pasar pero ahora deberá identificarse lo que ayudará a evitar que los delincuentes pasen de un lado a otro la gente que vaya a trabajar a Bonanza o que vaya a vender tortillas o el paso a cualquier peatón se le va a pedir su identificación así como los que pasen de allá para acá las personas que vengan a traer a sus niños a la escuela repito no se va a abrir un portón para paso vehicular va a quedar exactamente la misma puertita el control lo van a tener Bonanza va a haber vigilancia las 24 horas y a lo que me enteré yo es que esta persona va a tener los teléfonos de la policía municipal cosa que nos conviene el ayudante aclaró que no recibió dinero por autorizar este paso ni tampoco se tomará parte del campo deportivo de la unidad Morelos como se ha rumorado cadenas noticias Evaristo Torres Ocampo medidas contra la inseguridad pues nunca son suficientes ojalá que esto ayude para vigilar quien entra quien sale aparte de ser paso peatonal pasan muchas motocicletas ahí así es que ya les estaremos informando cómo funciona esta situación ojalá pueda abatir disminuir los índices de delincuencia que hay en esta zona ahora le comento que allá en Cuernavaca padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa llegaron al Zócalo de Cuernavaca el pasado fin de semana para emprender acciones de una marcha nacional a la Ciudad de México estamos denunciando a esos gobernadores que estuvieron en ese entonces cuando nuestros hijos se desaparecieron son 40 meses que llevamos hoy este día se cumplen y aquí andamos nosotros en lucha denunciando a este gobierno no se vale que estos mismos gobiernos se vayan cubriendo entre ellos pero si el pueblo no protesta no dice nada él va a seguir haciendo lo que él quiera ahorita están preocupados por su campaña cada partido político anda por su y la gente que lo sigue por eso la gente que tiene conciencia que tiene corazón se une a la lucha y no quiere que siga pasando porque no nomás nosotros estamos sufriendo lo que estamos haciendo nosotros todos miles de desaparecidos que ha hecho el gobierno en todos los estados y masacren lo que ha pasado ahorita en Acapulco con los muertos de la policía comunitaria quieren meter como ya se sabe que ya está por aprobarse o ya está aprobada la ley interior de seguridad por eso nosotros tenemos que que luchar para que esa ley no se haga porque a nosotros mismos el gobierno no va a querer que nosotros protestemos por nuestros derechos por nuestras causas que nosotros estamos denunciando miles nosotros son 43 más 3 muertos de estudiantes que verdaderamente este gobierno fue porque sabemos que se cubren entre ellos por eso nosotros ya no tenemos miedo ya gritamos ya no nos importa lo que pase nosotros estamos luchando por los demás que vienen atrás ya nosotros ya vivimos la vida pero tampoco se vale que el méndigo gobierno haga lo que él quiera fuertes ¿no? vamos a lo que venga lo que sea 40 meses sin saber de estos jóvenes desaparecidos caray qué situación lo hemos comentado aquí es una situación preocupante es un tema pendiente con respecto a los derechos humanos cómo pueden desaparecer 43 personas y tras 40 meses no saber nada de ellas es una situación que nos debe seguir preocupando a todos los mexicanos no solamente a los familiares sino a todos todos los ciudadanos de este país bueno y por otra parte allá en Cuernavaca se dio a conocer que se se quintuplicaron las tomas clandestinas de hidrocarburos en el estado de Morelos se han detectado 35 apenas en estos días de enero en este año 2018 imagínese usted cuántas más no habrá por ahí se llevó a cabo una reunión la primera del 2018 en donde le solicitamos a Pemex la seguridad física que nos dieran a conocer cuáles son los datos actuales cómo cerró el año 2017 en el total de tomas clandestinas y bueno ellos nos dieron el reporte que 2017 cerró con 358 tomas clandestinas para el estado de Morelos que es una cifra que quintuplica la cifra con la que arrancó en 2014 ha habido un crecimiento importante exponencial el número de tomas y en el 2018 llevamos en Morelos un total de 35 tomas clandestinas tenemos en el 2017 un total de 329 tomas que se registraron en Huitzilac y 29 en el municipio de Cuernavaca y es un problema que está focalizado en estos dos municipios pero bueno nosotros seguimos manteniendo esta mesa de trabajo de coordinación entre Pemex entre Sedena Mando Único PGR Fiscalía Protección Civil de los municipios y nosotros sin embargo Morelos ocupa uno de los últimos lugares en el número de incidencia de tomas clandestinas esto es bueno y está focalizado a solo dos municipios no hemos tenido movimientos sociales derivados de esto creo que se han atendido de manera oportuna y este es un dato positivo porque Pemex Seguridad Física ha estado tratando de llegar lo más pronto posible y hemos mejorado mucho en los tiempos de arriba a las tomas clandestinas tenemos una buena coordinación y comunicación y pues no ha habido accidentes fatales no ha habido muertes y no ha habido incendios importantes derivados de tomas clandestinas vamos ahora a un corte de información comercial al regresar le vamos a hablar de la violencia que sigue en el estado de Morelos en la región sur siguen apareciendo muertos balaceras en fin vamos a darle los detalles al volver cerería la providencia venta y reparación de niños dios conoce nuestro extenso surtido de vestidos aprovecha nuestras promociones viste tu niño dios y llévate una vela de la candelaria y en la compra de una vestimenta restauración gratis además te ofrecemos variedad en productos religiosos en cerería la providencia agradecemos tu preferencia aprovecha los descuentos y facilidades para regularizar tu auto 100% de descuento en baja vehicular 100% de descuento en impuestos de adquisición de autos usados más facilidades y detalles en hacienda.morelos.gov.mx gobierno del estado de Morelos tras 11 años en cadenas sur multimedios queremos seguir cerca de ti envíanos una foto o video con tu denuncia ciudadana a cualquiera de nuestras redes sociales y de seguro tu queja se escucha no olvides visitar nuestro portal oficial www.cadenasurmultimedios.mx y entérate de todo y entramos a nuestra sección de seguridad y justicia y asesinaron a un hombre en la colonia Zapata de Jojutla el viernes pasado un hombre desconocido hasta ahora fue baleado en el interior de su domicilio en la mencionada colonia por sujetos armados que se dieron a la fuga en una motocicleta de acuerdo con los reportes fue antes de las siete de la noche cuando se informó a la policía de este hecho llegaron los paramédicos sin embargo la víctima ya había fallecido hasta este momento no tenemos el nombre de esta persona que fue asesinada en esta colonia Emiliano Zapata de Jojutla y aquí mismo en Jojutla el día siguiente esto fue el viernes el sábado también hubo un doble homicidio minutos alrededor de las cinco de la tarde sobre la calle Leiva del centro de Jojutla se escucharon varias detonaciones de arma de fuego en una vivienda ubicada sobre esa avenida a la altura de un bar denominado Yes llegaron elementos policíacos ahí se confirmó que tres hombres habían sido baleados por un sujeto armado que escapó en el sitio murió un hombre mientras que los otros dos fueron llevados al hospital Meana pero minutos después uno de los ingresados también murió se sabe hasta el momento que uno de los fallecidos era profesor propietario de esta vivienda y el otro era un albañil que estaba laborando en ese lugar durante la diligencia en el mueble en el local de enfrente donde está este bar que le comentaba John un sujeto comenzó a golpear el portón y gritó que era la maña y amenazó con realizar detonaciones con arma de fuego situación que causó caos entre los curiosos que comenzaron a correr en todas direcciones el hombre se encerró en ese lugar en ese bar y por casi una hora elementos policíacos le insistieron que saliera el hombre no quiso hacerlo hasta que finalmente la policía logró entrar y pudo sacar de lugar a este individuo que fue sometido y hasta el momento se desconoce si fue el responsable de estos disparos las autoridades no lo han confirmado estamos en espera justamente de conocer a detalle esto que pasó muy temprano aquí en Jujutle el sábado cinco de la tarde en la calle Leiva en este lugar a la altura a la altura donde estaba también la visitaduría regional de los derechos humanos poquito adelante ocurrieron estos hechos y otro baleado más ahora en Tlaquiltenango un domicilio de la colonia Gabriel Tepepa de ese municipio fue baleado por sujetos armados que huyeron a bordo de una motocicleta hechos ocurridos este sábado fuentes consultadas dieron a conocer que alrededor de las diez de la mañana dos jóvenes de entre dieciocho y veinte años habían disparado desde una motocicleta en movimiento a la vivienda que se ubica sobre la calle Zaragoza de la referida colonia ninguna persona resultó herida y sin embargo en el lugar pues se levantaron al menos seis indicios de calibre nueve milímetros se desconoce el origen de esta agresión y por supuesto también se desconoce quiénes fueron los agresores y encontraron un hombre asesinado a rocazos en su propia casa allá en Tlaltizapán esto en la colonia Amador Salazar fue la madrugada de este sábado alrededor de las cuatro horas cuando vecinos de la calle Vicente Guerrero de la colonia ya mencionada reportaron la existencia de un hombre ultimado dentro de su propia vivienda llegó la policía resguardó el área y pues ya nada se podía hacer llamaron a los servicios periciales la víctima fue identificada como Eliseo de cuarenta y dos años de oficio albañil quien tenía el cráneo destrozado debido a que lo lapidaron junto al oxicio se encontraba un tabicón despedazado que presentaba manchas de sangre tras recabar la evidencia el personal de la fiscalía realizó el levantamiento correspondiente y bueno también tenemos más noticias de este tipo un hombre murió tras caer de una moto en el circuito del lago de Tequesquitengo fue un joven de veinticinco años y una chica de diecisiete quienes viajaban a bordo de una motoneta quienes cayeron de esta al circular por el circuito del lago de Tequesquitengo a la altura de la playa Coqueta desafortunadamente el joven perdió la vida en el lugar mientras que la menor fue hospitalizada hechos ocurridos la tarde del sábado alrededor de las cuatro de la tarde automovilistas solicitaron el apoyo de los paramédicos porque un hombre y una mujer estaban tirados sobre la cinta asfáltica la policía llegó los paramédicos también para auxiliar a la pareja sin embargo el joven ya había fallecido la muchacha estaba con vida la llevaron al hospital Ernesto Meana de acuerdo con testigos que comentaron el hecho la pareja se encontraban en una casa de fin de semana y salieron a bordo de una motoneta a comprar carbón sin embargo a su regreso el joven quien presuntamente viajaba alcoholizado perdió el control de la unidad en una curva y ambos salieron disparados ninguno de los dos portaba casco situación que perjudicó pues el joven perdió la vida casi de manera instantánea y el último reporte de la jovencita es que se encuentra delicada y vea usted este fin de semana también trascendió que detuvieron a la lideresa de una banda de secuestradores en Morelos la detención no fue en Morelos secuestraban aquí en Morelos pero fueron detenidos en otro estado de la república el comisionado nacional de seguridad Renato Sales Heredia dio a conocer la detención en Tijuana Baja California de Virginia señalada como líder de una banda de secuestradores que operaba en el estado de Morelos el funcionario federal dio a conocer que esta mujer de cuarenta y nueve años de edad era uno de los quince objetivos prioritarios en el estado de Morelos está relacionada con el líder de un grupo criminal que opera en el estado de Morelos Virginia originaria de Tatsco es identificada entre los quince principales secuestradores más buscados por el gobierno de Morelos se le vincula con presencia en este estado y en el estado vecino de Guerrero con un grupo delictivo peligroso también participa en el trasiego este grupo también participa en el trasiego de drogas psicotrópicos y estupefacientes de diversas partes del país acompañado por el comisionado de la policía federal Manelich Castilla Cravioto detalló que Virginia quien en dos mil quince era señalada como una de las secuestradoras más buscadas fue detenida por secuestro uso de armas exclusivas del ejército y delitos contra la salud detenida está pues líder de banda de secuestradores que operaba en el estado de Morelos bueno hasta aquí nuestra sección de seguridad y justicia que situaciones pues estamos viviendo mejor vamos a Olga más vamos a algo más tranquilo más amable vamos a lo que circula en la red y bueno lo que circula en la red y ha causado sensación es esto que está usted viendo es una abuela brasileña que hace malabares con un balón se convirtió en fenómeno viral por sus habilidades con la pelota ella está en la playa a orillas del mar y no dejó caer la pelota ni un solo instante durante todas estas dominadas vean a usted pues claro es brasileña pues como no verdad así cualquiera pero bueno además de brasileña ya está grande esa abuela y la tocaba con el empeine muslo taco pecho y hasta bailaba con el balón y por ello pues causó sensación y es lo que está circulando en la red pues había que ver cómo se llama ¿no? a lo mejor es familiar de un futbolista famoso del Brasil por lo pronto vea usted vea usted la habilidad la pericia el dominio de la pelota en este video que ha causado sensación vea 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 de taquito del lado izquierda derecha en fin eso es lo que circula en la red hemos llegado al final de nuestro espacio informativo gracias por su compañía gracias por su atención siga usted todos nuestros programas a través de nuestras diferentes plataformas electrónicas y le recuerdo que hoy por la tarde noche llega Andrea Naya con las noticias que se generen el día de hoy en corto las noticias al alcance de un clic de nuestra parte es todo que tenga un excelente inicio de semana si es posible nos vemos aquí mañana hasta entonces con las noticias